Lo que hizo Montgomery fue, básicamente, utilizar una táctica muy efectiva a finales de la Primera Guerra Mundial. Tirar la primera piedra y esperar. No quería realizar el ataque inicial. Eso provenía directamente de 1917 y 1918, y nos devolvía a un tipo de guerra que entendíamos. Se ingeniaron engaños elaborados para convencer a Rommel de que los británicos atacarían por el sur de El Alamein. Nuestro trabajo, o mejor dicho, el trabajo de la séptima división blindada, era fingir un ataque por el sur. Veíamos muchísimos tanques falsos que nuestra gente colocaba por todas partes. Durante la noche, construyeron toda una posición de camuflaje muy elaborada, y pusieron tuberías de agua de mentira, todo con la idea de engañar a los aviones de reconocimiento alemanes. A pesar de todos estos minuciosos preparativos, Montgomery esperaba unas 10.000 bajas y una semana de lucha. Pero también tenía la esperanza, según sus propias palabras, de echar a Rommel de África de una vez por todas. Aunque Rommel sabía que la ofensiva británica estaba preparada, ni él ni nadie sabía exactamente cuándo ni dónde empezaría. Y el 23 de septiembre, Rommel estaba de permiso en los lejanos Alpes austríacos, intentando mejorar su ya precaria salud. La operación Lightfoot empezó a las 21.40 horas del 23 de octubre, con una de las mayores descargas de artillería de toda la guerra. El fuego era abrumador, nunca había visto algo parecido antes. Estaba bastante oscuro, pero había una pared de destellos y humo frente a nosotros. Mil cañones abriendo fuego en mitad de la serena noche del desierto, aturdieron a los incrédulos alemanes. Y cuatro divisiones de infantería aliadas, pronto empezaron a avanzar en un frente de 16 kilómetros. La principal fuerza ofensiva que Montgomery utilizó en el Alamein estaba formada por 30 cuerpos. Empezando por la costa y avanzando hacia el interior, estaba la novena división australiana de Morse Heat, que era una poderosa y veterana división. Luego estaba la 51ª división de los Highlanders, y también estaban Freiberg y sus neozelandeses de la 2ª división neozelandesa. Después estaba la 4ª división india y la 1ª división sudafricana, así que a esas alturas había una increíble colección de formaciones realmente veteranas. Pero el avance flaqueaba a medida que penetraban en la línea de defensa alemana. Una serie de búnkeres y trincheras estratégicamente entrelazadas y defendidas con cañones, convirtieron en una pesadilla el intento de atacar a través de los campos repletos de minas. En plena lucha, las divisiones australiana y neozelandesa llegaron hasta sus objetivos. Pero las otras dos se detuvieron poco antes de alcanzar los suyos, sin saber exactamente dónde se encontraban, confundidas por la noche y por el monótono paisaje del desierto. Se acercaba el alba y las tropas decidieron atrincherarse y esperar a que llegaran los tanques que debían cubrirlas. No era la primera vez que los vehículos acorazados británicos no conseguían avanzar para apoyar a la infantería. En esta ocasión, sin embargo, podían alegar circunstancias atenuantes. Temían que si les cogían a plena luz del día no tendrían espacio para maniobrar. No podían apartarse de esos pasillos a causa de las minas. Y si conseguían atravesarlos, ¿qué encontrarían al final de los pasillos? Tanques alemanes y cañones antitanque. Los regimientos de tanques de la caballería británica avanzaban siguiendo estos caminos que, por cierto, aún estaban minados porque no se habían limpiado correctamente. En el momento que encontraban alguna mina, perdían el sendero. O los cañones antitanque alemanes de 88 milímetros empezaban a disparar, los tanques se detenían y no había forma de que avanzaran de nuevo. A pesar de su enfado, Montgomery cambió de plan sabiendo, gracias a su experiencia en la Primera Guerra Mundial, que los ataques repetidos sobre un mismo objetivo perdían rápidamente efectividad. Las cuatro divisiones de infantería, que hasta el momento habían llevado la peor parte de la guerra y sufrido numerosas bajas, ahora podían descansar. El nuevo plan ordenaba a la Primera División Blindada a atacar en solitario, en un frente mucho más estrecho y en dirección a unas colinas llamadas Kidney. Utilizando sus propias brigadas de infantería y sus tanques, esperaba evitar parte de la confusión sufrida durante los primeros enfrentamientos. Dos noches después, los australianos recibieron órdenes de abandonar sus zonas de descanso y atacar hacia el norte, en dirección al mar, para hacerse con el control de la carretera costera. Una vez más, Montgomery siguió una de sus tácticas básicas de guerra, modificar sus planes de ataque, manteniendo al enemigo desequilibrado y ordenando la retirada, antes de que la oposición se volviera demasiado fuerte y el ataque resultara demasiado costoso. Mientras tanto, Rommel regresó al desierto para retomar el mando. Al principio, el ataque principal se hizo en el norte, y ahí es donde se llevaron a cabo las primeras incursiones. Cuando Rommel lo tuvo claro, intentó traer tropas de su flanco al sur de la costa. Yo estaba con ellos, en la XXI División de Tanques, a la que pertenecía también el V Regimiento de Tanques. Inmediatamente, Rommel movilizó a la XXI División Panzer desde el sur y la lanzó, junto con la XV Panzer y dos divisiones de infantería italianas, contra los británicos. Se inició entonces una feroz batalla alrededor de las colinas Kidney, en la que por primera vez en la guerra, los tanques británicos atrincherados consiguieron eliminar vehículos acorazados alemanes. Durante la batalla de L'Alamein, las colinas de Kidney fueron muy importantes, porque ahí acababan los campos minados de Rommel. Por tanto, si conseguías pasar, ocupar las colinas y colocar tus cañones y tus tanques, entonces obligabas a los alemanes a atacarte, pero tú estabas en una posición más ventajosa. Fue la infantería de la brigada de rifles la que hizo gran parte del trabajo con sus cañones de 6 libras. El campo de batalla estaba repleto de escombros en llamas. Probablemente destruyeron unos 70 tanques alemanes y cañones autopropulsados, y muchos más vehículos. Fue una operación excepcional si tenemos en cuenta las difíciles circunstancias. Al calor del mediodía, había que sumar los muertos, los gritos de auxilio de los heridos y la falta de munición y de agua. Al final, todos fueron relevados. Siguiendo los plazos marcados, los australianos interrumpieron su avance dos noches más tarde, a unos 6 kilómetros y medio de las colinas Kidney, estrechando una vez más las defensas alemanas y obligando a Rommel a utilizar su última formación de confianza, la 90ª División Ligera, para detenerles. La posición en la que se encontraba Rommel hizo que el antaño invencible mariscal de campo se volviera inmensamente pesimista. La preocupación de Rommel estaba justificada, ya que Montgomery planeaba su golpe maestro para ganar la batalla. En su diario de guerra, Montgomery anotó por aquel entonces, sin lugar a dudas, mi mejor general es Freiberg, de la División Neozelandesa, y el segundo es Morsheed, de la División Australiana. Freiberg y Morsheed no formaban parte del ejército británico, y por tanto, no pertenecían al sistema que Montgomery describía como desconcertante y chismoso, y que tan difícil se lo había puesto todo a él y al ejército británico hasta ese momento. Montgomery siempre podía contar con Freiberg y Morsheed, para que le dieran opiniones sinceras sobre cualquier asunto. Montgomery planeaba ganar la batalla utilizando a sus dos mejores generales al unísono. Morsheed golpearía de nuevo en el norte para debilitar a los alemanes. Luego, los neozelandeses saldrían de sus líneas y atacarían pasando junto a los australianos y avanzarían hasta la carretera costera. Se mandarían nuevas brigadas para apoyar a las tropas neozelandesas y mantener así el ritmo. Los alemanes no tendrían más remedio que retroceder y salir de la carretera para huir hacia el desierto. La rendición pronto se convertiría en su única opción. Irónicamente fue entonces cuando Churchill, ya de vuelta a Londres, estuvo a punto de realizar una intervención catastrófica. Desde que Montgomery se negara a iniciar la batalla de forma precipitada, Churchill había empezado a dudar de él. Ahora, ante las noticias de que primero las divisiones blindadas y luego la división neozelandesa aparentemente habían tenido que retroceder, la ira se apoderó de él. ¿Es que no tenemos ni un general que sea capaz de ganar siquiera una batalla? Gritó al general Alan Brooke, jefe del ejército. Churchill envió telegramas sumamente bruscos e incluso mandó a un acólito a espiar a Montgomery y su cuartel general. Sin embargo, Alan Brooke siempre defendió a Montgomery y las buenas noticias pronto calmaron el temporal. Montgomery escuchó los informes de su personal e hizo un cambio crucial en la operación Supercharge, el golpe diseñado para acabar con la batalla. Como los australianos amenazaban con destrozar la división 164 y llegar a la costa, Rommel rápidamente movilizó a la 90ª división ligera y a algunos efectivos de las divisiones Panzer 15ª y XXI. A finales de octubre, los australianos se enfrentaron a las mejores unidades que Rommel tenía a su disposición. Fue en ese momento cuando Montgomery se dio cuenta de que gracias a que los australianos habían atraído hacia ellos a tantos Africa Corps y a tantas reservas de Rommel, podía modificar su plan y convertirlo en un ataque más hacia el sur, donde las reservas alemanas ya no estaban en posición. El 2 de noviembre, los australianos interrumpieron de nuevo su avance. El ataque principal fue entonces protagonizado por los neozelandeses, apoyados por la infantería británica y las brigadas de blindados. La lucha duró tres días y tres noches, y al principio siguió uno de los patrones catastróficos tan familiares. La infantería avanzaba, pero la mayoría de los tanques no, a excepción de la 9ª brigada blindada, que se mantuvo pegada a la infantería, a pesar de los continuos ataques alemanes, y de perder 70 de sus 94 tanques. Al día siguiente se acercaron más tanques británicos, y tras una lucha durísima, los Africa Corps quedaron reducidos a tan solo 35 tanques operativos. El 3 de noviembre, Rommel envió un mensaje a Hitler, anunciándole sus intenciones de salvar el resto de su ejército, ordenando la retirada. Por lo que yo sé, Rommel mandó un informe de la situación a Berlín. Durante la noche, construyeron toda una posición de camuflaje muy elaborada, y pusieron tuberías de agua de mentira, todo con la idea de engañar a los aviones de reconocimiento alemanes. A pesar de todos estos minuciosos preparativos, lo que hizo Montgomery fue, básicamente, utilizar una táctica muy efectiva a finales de la Primera Guerra Mundial. Tirar la primera piedra y esperar. No quería realizar el ataque inicial. Eso provenía directamente de 1917 y 1918, y nos devolvía a un tipo de guerra que entendíamos. Montgomery esperaba unas 10.000 bajas y una semana de lucha. Pero también tenía la esperanza, según sus propias palabras, de echar a Rommel de África de una vez por todas. Aunque Rommel sabía que la ofensiva británica estaba preparada, ni él ni nadie sabía exactamente cuándo ni dónde empezaría. Y el 23 de septiembre, Rommel estaba de permiso en los lejanos Alpes austríacos, intentando mejorar su ya precaria salud. La operación se ingeniaron engaños elaborados para convencer a Rommel de que los británicos atacarían por el sur de El Alamein. Nuestro trabajo, o mejor dicho, el trabajo de la séptima división blindada, era fingir un ataque por el sur. Veíamos muchísimos tanques falsos que nuestra gente colocaba por todas partes.